¡Gracias! Ya que el tema que compuse por ti puede que la vida sea tan breve o que el tiempo se acuerde de evitar lo que nos toca a mí. ¡Vuelve! ¡Vuelve tarde pero vuelve! ¡Vuelve en mi vida si te quieres! ¡Nunca en mi vida! Y vuela, vuela, mientras vuelas que la vida es una carrera. Y nunca me llegará, no me irás esperando que morar con este año. Que venga aquí y saque tu cuerpo y tu alma. ¡Oh, always! Me jodan a ti, sin tener la vida rein��운тора contigo. Si, nada más tú. Mas tú, te pido por ser feliz, que el vida es tú. Te pides tú. Puede que se muera en un instante Por el miedo a equivocarme Todo aquello por lo que te hace bien Puede que me late hacia el latido Como viaje contigo Sin pensar lo que diría después Vuelve, vuelve padre pero Vuelve, vuelve mi vida si te pierdes Hoy quiero verte ¿Me ayudas? Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, la vida si te pierdes Nunca verás lo vives esperando Por amor extraño Que venga aquí Que saque de tu cuerpo y tu alma Mejor de ti Siento que la vida me muestra contigo Su lado azul es todo lo que pido Por ser feliz Por ser feliz Que vives tú Que vives esperando Que vives esperando Que vives esperando Que vives en tu cuerpo y tu cuerpo Que vives en tu cuerpo y tu alma Mejor de ti Siento que la vida me muestra contigo Su lado azul y es todo lo que cuido por siempre en mí ¿Qué pides tú? ¿Qué pides tú?